Como los lamentos del alma mía Son mis suspiros, válgame Dios Fieles testigos de la agonía Que va quemando mi corazón No hay en la noche de mi desventura Una estrellita que me calumbra Y esta senda de tena amargura Que triste y oscura No sé a dónde va No hay en la noche de mi desventura